¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un error ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí Música ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorar Ni menos por un amor Ni menos por un error Ni menos por un error Ni menos por un error Porque me haces llorar Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí Por ti, por ti, por ti, por mí Música Música